Luciano D'Alessandro. Buenos días, Luciano. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido nuevamente a Tu Mañana y a Panamá. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un placer estar aquí en Tu Mañana. Un beso inmenso a toda la gente de Panamá. Tengo rato que no voy a Panamá. Quiero volver pronto. Ojalá sea pronto. Feliz de estar acá. Yo creo que cuando regrese vamos a tener que volver a hacer, tú sabes, un sistema de seguridad un poco más. No sé si tú recordarás cómo fueron esos eventos de la visita del elenco de la Ley del Corazón a nuestro país. Sí, sí. Que no nos apaguen la luz, que no nos corten la luz del centro comercial. Tuvieron que cortar la luz del centro comercial para poder pasar. Para poder pasar. Una locura. Sí, fue una locura. Fue muy bonita. Fue una muestra de cariño increíble. Eso jamás se me va a olvidar. Así es. Eres obviamente un artista, un actor muy querido de nuestro país. Te ganaste el corazón de todas las panameñas con ese emblemático papel de Pablo Domingos en la Ley del Corazón. Pero hace un par de años ya que tenemos la desdicha de no verte en acción en pantalla. Creo que, si no me equivoco, fue como en el 2019 que acabó. Estamos en 2021. O sea que es hasta este año que tendremos nuevamente la oportunidad de verte aparecer coincidentalmente en una serie que también se ha ganado el corazón de los panameños como lo es Enfermeras. ¿Cómo te sientes de ser parte de este lenguco? Sí, así es. Después de la Ley del Corazón 2, hice un proyecto para Telemundo. Se llama Aperación Pacífico. Me tocó hacer ahí un antagónico. Después vino toda esta época de la pandemia que fue encierro increíble. Y bueno, sí, ya tengo varios meses grabando con enfermeras en esta nueva etapa. Esta vez no creo que me gane mucho el corazón de la panameña. Creo que lo van a odiar un poquito. Es un personaje, Félix Andrade, es un neurocirujano que llega a mover el piso de Santa Rosa. Llega a querer poner sus leyes. Es un personaje ambicioso, es egoísta. Pero al mismo tiempo está enamorado porque regresa un personaje también que marcó mucho. En la primera temporada regresa con Félix. Yo no sé cómo va la promo, no sé si se puede decir con quién regresa. Pero bueno, ahí está la promo. Ahí están viendo. Regresa justo con ella, con la muñequita diabólica. Tienen una relación muy particular ellos dos. Pero es un personaje que sí, que es ambicioso, que va por todas, quiere escalar posiciones allí. Digamos que sí es un antagónico, pero no se mete en la parte emocional de los protagonistas, sino más en la parte profesional. Exactamente. Es un personaje muy, muy rico de hacer. Uno como actor puede tener la posibilidad de poder hacer un personaje tan bonito como Pablo Domínguez en La Ley del Corazón, que era un príncipe. Pues también que lo vean a uno ahora en otras facetas también es chévere. Uno no se encasilla en un solo tipo de personaje, pero muy contento. Si hay dos cosas que salvan al personaje un poco, es que es un gran profesional, porque es un gran neurocirujano, muy, muy responsable con su profesión, y que está enamorado de Gloria Mayorga. Son dos cosas que realzan al personaje, pero del resto, uy, el tipo va, pero con ese machete apilado. No, mi amor, directo a la yugular de la pobre María Clara. Sí, va, 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 va. Sí, es ambicioso, es narciso. Pero también hay una cosa que me gusta de este personaje, que no es polá y cero es diplomático. Él dice cosas que muchos pensamos, pero no nos atrevemos a decir, porque no es lo políticamente correcto. Así es. Este señor le sabe a tres pepinos y lo suelta y lo suelta con todo. Entonces es una cosa que me parece chévere, porque creo que no había tenido la oportunidad de ser un tipo de personaje así, que a veces provoca ser así, no ser tan diplomático y pum, y soltar la de una, pero... Pero bueno, digamos que el tacto hay que tenerlo ahí siempre por tanto. Sí, y bien, bueno, como bien dices, es un personaje antagónico, es un personaje malo, malazo. No sé si en el camino se ablanda, porque hemos visto personajes en enfermeras particularmente muy malos, que al final terminan siendo bastante buenos. Luciano, vamos a ponerte una imagen para que tú refresques un poco cuán íntimamente tú conoces a esta señorita que está aquí. Sí, sí, sí. A ver, por favor, te lo vamos a poner para ver. Claro que él se acuerda, porque él no es un picaflor. ¡Ey, ey, ey! Yo me entiendo, ¡eh! ¿Qué pasó aquí, hombre? Yo soy la jefa... Opele tus servicios, por favor. Soy la jefa María de los Ángeles de la sala de novelas de Telemetro. Entonces yo estoy lista, mi querido Luciano de Alessandro, para viajar allá al Santa Rosa y ser tu enfermera personal. No importa si esta vez eres malo, yo seré mala contigo. ¡Ay!